Esos carros mineros, tal vez puedan bloquear el agua. Alguien escondió herramientas de minería y armas improvisadas. Alguien escondió herramientas de minería. Alguien escondió herramientas de minería y armas improvisadas. Debe haber alguna forma de detener el agua. Un mecanismo de activación para una bomba. Tiene la misma artesanía. Debió estar reuniendo los suministros por mucho tiempo. Sí, eso es. El agua está bloqueada. ¡Ay, maldita sea! Tengo que bloquearla de una vez por todas. Debe haber una forma de liberar el otro carro. Tengo que bloquearla. 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 ¡Suscríbete! ¡Muy! ¡Ahora aludate! Parece que los trabajadores por fin se cansaron. ¿Es un códice antiguo? ¿Un argumento sobre la virtud de la conciencia? ¡Suscríbete!